hola bienvenidos a misión pecs en este vídeo vamos a hablar de la raza mini pincher tienes uno en casa o has planeado tenerlo entonces este vídeo es para ti te sugiero que te quedes hasta el final iniciemos con la misión los mini pincher son una raza originaria de alemania se cree que resultaron del cruce entre galgos ingleses teckel y terriers eran criados para la casa de roedores pequeños ratas y ratones en granjas alemanas muchas personas creen que provienen de los doberman por su gran parecido y no es así de hecho la raza doberman nació mucho tiempo después lo único que comparten estas dos razas es la sangre terrier de sus ancestros durante muchos años la raza no se había definido se aceptaba cualquier tipo de ejemplar que contara con las características de ser un perro pequeño y eficaz cazador de ratas hasta finales del siglo 19 que se estandarizó la raza en donde se estableció su carácter y se definieron los colores de capa los mini pincher son de proporciones cuadradas miden entre 25 y 40 centímetros a la cruz y su peso oxila entre los 4 y 5 kilogramos su pelo es corto y liso lo podemos encontrar unicolor en rojo ciervo en todas sus tonalidades y en color negro con fuego los mini pincher son perros de temperamento fuerte y aguerrido tienen una gran cantidad de energía son inquietos y muy exigentes por lo que necesitan mucha actividad física por naturaleza son curiosos poseen un instinto protector que les hace excelentes guardianes del hogar y la familia un mini pincher no dudará en hacerle frente a otro perro mucho más grande que él ya que tiene un gran espíritu de valentía a esta raza no le gusta quedarse solos crean un apego emocional con sus amos y por tanto lo siguen a donde vayan esta raza se lleva muy bien con otras mascotas el mini pincher por sus características no requiere de muchos cuidados especiales en general es un perro sano y vital sin embargo en algunas ocasiones puede padecer alergias como a otras razas debe cuidarse les de los golpes de calor y además hay que tener en cuenta que son muy sensibles al frío en cuanto a su aseo gracias a su pelo corto y suave no es necesario bañarlos frecuentemente basta con pasarles una esponja húmeda por el cuerpo para mantener limpio su pelaje necesita una gran cantidad de ejercicio físico mental al día debido a que es un perro muy activo sabías que a los mini pincher no le pasan los años se mantienen juguetones y con enorme vitalidad son deportistas nato gracias a su porte de atleta y su buena forma física les encanta correr y saltar no les gusta estar solo se ha comprobado que esta raza crea un apego emocional y fuertes vínculos con sus dueños seguramente estarás diciendo quiero llevar un mini pincher a casa es una buena decisión te aseguro que será un excelente guardián y compañero y no gastarás mucho tiempo en su cuidado es un perro muy cariñoso con la familia además se adapta muy bien en espacios pequeños mi misión es informarte cuál es tu misión hasta pronto nos vemos en la próxima misión y